Bueno, pues buenos días, cabetes, doctor, vamos a continuar hablando un poquito sobre la fisiopatología del caso clínico que ya acabamos de ver, para pues posteriormente correlacionarlo con las imágenes de la autopsia que ahorita el doctor Sorinas nos va a exponer, pues vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito sobre la tuberculosis meningia de manera general, que ese fue pues el diagnóstico final de nuestro paciente. Sí, esto pues va a ser una patología principalmente pulmonar, sin embargo, como ya vimos, pues va a afectar a otros órganos y tejidos. La incidencia de la tuberculosis meningia está directamente relacionada con la prevalencia de la tuberculosis pulmonar. ¿Por qué es esto? Porque pues para que exista tuberculosis meningia, primero tuvo que haber tuberculosis pulmonar. Ahora bien, esto es un dato que pasa en la mayoría de los casos, sin embargo, se ha visto que de un 25 a un 30% de los casos de tuberculosis cerebral, pues no tiene o no tuvo como antecedente la infección pulmonar. Ajá, eso es importante que lo sepan. Como ya vimos, pues, o como ustedes ya saben, la tuberculosis cerebral es la forma más grave o una de las formas más graves de tuberculosis y esta se va a diseminar principalmente por guía hematógena a partir del foco que va a ser el pulmón. Y pues vamos a tener diferentes formas de tuberculosis pulmonar. La más común es la que ya vimos en el caso, que es la meningitis tuberculosa. Le sigue el tuberculoma, el atrezo tuberculoso, la tuberculosis mineral cerebral, la encefalopatía tuberculosa, la encefalitis y la arteritis tuberculosa. Bueno, antes de pasar a desarrollar el tema, les voy a hablar un poquito acerca del agente, ¿no? De la bacteria que está ocasionando todo este fenómeno. Bueno, aquí tenemos varias fotografías del vacilo en diferentes medios. Tenemos que el Mycobacterium tuberculosis es un vacilo delgado, curveado, que va a medir de 1 a 4 micras, incluso hasta 10. Y va a tener un diámetro de 0.3 a 0.6 micras. Su pared va a estar constituida por lípidos, ácidos grasos, alfa-alquílicos y beta-hidroxilos. Esta pues no va a ser formador de toxinas y se va a tener con una tensión especial llamada de stymisen, que va a ser esta que está aquí en medio, la que está pintando los vacilos de color rosa-morado, más o menos. Y pues esta va a ser una tensión especial para este agente, ya que pues va a ser un vacilo ácido-alcohol resistente. Es por eso que con la tensión de gram, pues no se va a teñir. Ahora, en la imagen que tenemos a su derecha, es un cultivo que es de Lowenstein-Jensen. Lowenstein-Jensen es el cultivo o el medio donde va a crecer principalmente esta bacteria. Y pues el resultado suele tardar de 13 a 28 días. Algo importante es que cuando nosotros hagamos en la clínica una tensión de stymisen sea positiva, tenemos que confirmarlo con un cultivo y es precisamente este cultivo el que vamos a pedir. Como les estaba mencionando, este tarda en crecer de 3 a 28 días y pues va a inhibir la flora acompañante. Por eso, pues va a crecer bien este vacilo. Y cuando crezca, se va a ver o va a ser positivo cuando se vean estas colonias color crema, rugosas y como espumosas. Y pues finalmente en la parte inferior izquierda vemos una microfotografía electrónica del vacilo. Y pues eso es todo. Ahora, ahora sigo hablando de la infección. Bueno, pues esta se va a transmitir por aspiración en las gotitas de una persona enferma. Con el tiempo estas gotitas, pues su capa externa se va a evaporizar. Y el vacilo o estas partículas infectantes van a quedar flotando en el aire. En el aire, perdón. Y es así como se van a inhalar. Y pues posteriormente van a inocular en el parínquima pulmonar. Ahora bien, estas partículas, se dice que solamente el 10% logra llegar a este nivel, ya que pues el moco y las medidas protectoras que tenemos en la vía aérea no van a permitir que la bacteria se interiorice a más profundidad. Y si llega a ser que este vacilo se logre llegar a los alveolos, pues gracias a la inmunidad innata y adaptativa, pues va a controlar la enfermedad. Y a esto le vamos a llamar que es una tuberculosis latente. Ahora bien, si las medidas inmunológicas no son suficientes para efectuar esta respuesta inflamatoria o esta respuesta inmune, pues vamos a tener entonces el resultado que es la tuberculosis activa. Y bueno, una vez llegando al parínquima pulmonar, pues los macrófagos y células dendríticas consideradas las células de primera línea de defensa contra la tuberculosis, van a reconocer a estos MAPs, que son patrones moleculares asociados a microbios que tiene el vacilo en su capa externa, por los receptores tipo TOL del huésped, principalmente los receptores TRL2 y TRL4. Cuando se unan, pues estos van a ser capaces de desencadenar una serie de señalizaciones de transcripción para lograr eliminarlo. Por ejemplo, en la activación del TLR2, pues la destrucción de la gente va a ser independiente a la formación de óxido nítrico, ¿no? Aunque no haya óxido nítrico, esta va a ser capaz de degradar a la gente. Y otra es que va a activar receptores de expresión de la vitamina D y la vitamina D1-hidroxilasa. Esta va a ser una coenzima importante para la síntesis de petidos antimicrobianos como la catelicidina. Y pues estos petidos antimicrobianos van a ser los encargados de destruir también a este vacilo. Sin embargo, el virus, la bacteria de tuberculosis va a tener diversos mecanismos capaces de evadir toda esta respuesta inflamatoria. Los más conocidos son el lipoarabinomanano y el fosatilinositolmanócido, que son componentes de la pared del vacilo. Y estos van a ser capaces de inhibir la fusión del fagosoma. Y también van a tener diferentes mecanismos. Ahorita por el tiempo no les voy a explicar todos, pero es eso lo que hacen principalmente estos dos componentes de la bacteria. Muy bien, ahora pues ya hablando sobre la patogénesis de la tuberculosis meningia, se va a formar el granuloma a nivel pulmonar y posteriormente se va a diseminar por vía hematógena y pues este vacilo va a ser capaz de invadir cualquier órgano. Como ya les mencioné antes, la tuberculosis meningia se va a producir principalmente por la combinación de dos cosas. Principalmente un tratamiento tardío de esta enfermedad y además el estado inmunológico de nuestro paciente. Es por eso que de ahí la importancia de que nosotros detectemos a tiempo, que estemos conscientes cuando un paciente pues llegue a nosotros que tenga un estatus socioeconómico bajo o que tenga factores de riesgo como VIH, uso de inmunosupresores, deficiencia de cortisol, enfermedades con deficiencia de cortisol, que lleguemos a pensar en tuberculosis y le hagamos a nuestro paciente los estudios necesarios para poder tratar esta enfermedad y que no llegue a estas fases tan avanzadas como es la tuberculosis meningia. Se dice que en promedio la tuberculosis meningia tarda de 6 a 12 meses después de la infección primaria para desarrollarse. Es muchísimo tiempo, ¿no creen? Antes de eso, pues seguramente el paciente pues pudo haber ido a consulta y entonces en ese momento pudiéramos hacer un diagnóstico temprano y por supuesto un tratamiento. Y bueno, una vez ya establecida la diseminación hematógena, va a pasar por tres fases la tuberculosis meningia, que va a ser la fase prodrómica, la fase meningia y la fase paralítica. Y ahorita vamos a ver cada una de ellas. La fase prodrómica dura alrededor de una a tres semanas y pues los síntomas van a ser inespecíficos, ¿no? Como lo vimos con nuestro paciente, él empezó con síntomas gastrointestinales. Bueno, en él, además de la tuberculosis, pues se le sumó esta paracitosis, ¿no? De la inmunolepsis. Pero bueno, en la fase prodrómica va a haber estos síntomas generales, dolor de cabeza, fiebre, malestar general. Posteriormente, en la fase meningia, el paciente ya va a empezar a presentar síntomas neurológicos, como náuseas, en el caso de nuestro paciente, que ya vimos como el doctor Salinas, en el caso de las náuseas y el vómito van a ser algo determinante, ¿no? Bueno, yo les quería hacer una pregunta. ¿En el vómito y proyectil tenemos náusea? No, no hay náusea. No, no hay náusea. No, no hay. Exacto. El vómito en proyectil se caracteriza por ser un vómito que no hay arqueadas y pues que sí, no hay náusea. También puede haber letargia, confusión y aquí ya empezamos a ver la parálisis de los nervios craneales. Y en la última etapa, que va a ser la etapa paralítica, pues esta va a progresar de manera muy rápida. Va a empezar a tener el paciente convulsiones, puede tener coma y pues si no se actúa rápido, la progresión a la muerte es muy, muy rápida. Muy bien, ya hablando sobre la diseminación, pues ya la bacteria se va a diseminar de los pulmones, va a llegar a los ganglios linfáticos y pues durante ese tiempo pudiera inocular a cualquier órgano tejido. Y pues cuando llega a cerebro la diseminación hematógena, pues esta micobacteria se va a poder alojar o depositar en los espacios adyacentes a los ventrículos. Ajá, ese va a ser el sitio donde, o el sitio preferencial donde se va a alojar o inocular esta bacteria, generando el granuloma, principalmente ahí y de igual forma, esto también es importante. Si bien la hematógena es la más común, puede llegar a infectarla el sistema nervioso central, también de manera extra o intracelular por medio de las células dendríticas o los macrófagos. Y bueno, pues ya una vez haciendo esto, como les mencioné, pues el lugar donde se va a alojar principalmente va a ser en estos espacios subaracnoideos y va a formar el granuloma, que es como esta estrellita que traté de representar aquí. Y pues se va a formar el foco de rich, o rich foci, que es como el término en inglés. Y posterior a eso, cuando se va a formar la meningitis, es cuando este foco de rich, o este granuloma, se va a romper, se rompe. Y cuando se rompe este granuloma, pues obviamente todos los componentes que hay en su interior, pues se van a alojar en toda esta parte del sistema nervioso y van a ocasionar la inflamación. De hecho, se dice que el daño al tejido cerebral se da más bien por esta reacción inflamatoria del huésped, más que por el proceso de replicación de la bacteria. Y a esto, pues se le van a sumar dos eventos importantes, que va a ser la colección de un exudado gelatinoso espeso, que se va a caracterizar por tener eritrocitos, células mononucleares, neutrófilos y los básilos, obviamente. Y además, un proceso de vasculitis, principalmente en las ramas de la arteria cerebral media, el sistema vértebro vacilar y en algunos vasos del polígono de Willis. Ahora, toda esta inflamación, pues obviamente va a ser la respuesta a esta ruptura de este granuloma. Y lo que va a ocasionar, pues es que estas zonas donde se esté haciendo la inflamación o la colección de este exudado, va a hacer que, pues haya un fenómeno o un evento de isquemia a nivel donde se esté, pues haciendo la inflamación, ¿no? Y esto va a ser principalmente, como también ya lo hemos estado viendo en el caso clínico, que se va a dar a nivel de la base del cráneo, mesencefalo, tallo cerebral. Y es precisamente, es a este nivel la clínica en la que podemos ver a nuestro paciente. Como vimos, él tenía tosis palpebral, las pupilas estaban bien, pero pues sabemos que ese es el tercer par. Y los pares que se han visto con mayor afectación en la tuberculosis meningia es el par 2, es decir, que vamos a tener alteraciones visuales. Ajá, y también el sexto par, ¿qué que hace el sexto par? ¿Hola? Controla el recto lateral del ojo. Exactamente, entonces, pues también vamos a tener manifestaciones clínicas de este, de este movimiento de, de los ojos, ¿no? Y ahora bien, las infecciones o las meningitis bacterianas o virales, pues en todas en general, no exclusivamente de la tuberculosis, van a ser parecidas a estas, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera que tiene una manifestación más focal la clínica del paciente, ¿en qué pensarían? Porque él tenía, bueno, cuando nuestro paciente presenta pérdida de la conciencia o alteraciones en la cognición, nos podemos guiar a que la infección está como generalizada, ¿no? O sea, que está en todo el paréntesis, pero si solamente afecta una pierna, o sea, manifestaciones focales, ¿a qué les traduce eso? ¿No? Pues yo pensaría que la lesión no es tan generalizada, es más focalizada, incluso podría estar en la médula espinal. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, cuando ustedes tengan alguna sospecha clínica de que hay una infección en sistema nervioso, y las manifestaciones clínica sean focalizadas, piensen en algo que está encapsulado, como que un tuberculoma, un absceso, porque está comprimiendo o está afectando solamente una parte del cerebro. El punto de partida para que nosotros digamos que esto a lo mejor ya se diseminó o que es algo generalizado, es el deterioro en el estado de conciencia. Ajá. Es eso, era eso lo que les quería transmitir, hablando de la clínica que presenta el paciente en la tuberculosis meningia. Y obviamente, como ya les comenté, la tuberculosis, las infecciones del sistema nervioso, pues todas van a causar inflamación, ¿no? Pero lo importante es que nosotros pues hagamos como un algoritmo en nuestra cabeza para tratar de identificar qué manifestaciones clínicas son de cada tipo de agente. Por ejemplo, la tuberculosis, como ya les comenté, es principalmente la parálisis del par 2 y del par 6, ¿no? Obviamente no hay, no va a ser todo como el libro, pero pues sí nos va a orientar un poquito el hecho de que tengamos esas ideas en la cabeza. Y bueno, como también lo vimos en nuestro caso clínico, el paciente tenía una parasitosis por inminoleptiosis, que está dada por la inminolepsis nana. Perdón, es que a veces no lo pronuncio bien. Que como ya bien dijeron ustedes, pues va a ser un céstodo y que pues va a tener un scólex, un cuello, y va a tener proglótidos. Se dice que tiene de 150 a 200 proglótidos. Va a venir de 15 a 40 milímetros. Y va a ser el único céstodo capaz de hacer todas sus formas en un solo huésped. O sea, puede tener huevo, larva y el adulto en el mismo ser, ¿no? En este caso, pues el ser humano. Como ya bien dijeron, el inminolepsis nana es un parásito que habita principalmente en ratas, pero hay otro tipo de inminolepsis que es la inminolepsis dismuta. Este es muy raro que se vea en humanos. Sin embargo, la forma como dato cultural de adquirirlo es mediante la ingesta de carne mal cocida de la rata. Y la forma en que lo vamos a estar ingiriendo, pues va a ser en la forma larvaria o de sustitucercoide. Y bueno, aquí les voy a hablar un poquito sobre su ciclo. Primero, pues van a estar los huevos emprunados en las heces. Y podemos adquirirlo de dos formas, ¿no? Ya sea directamente de los huevos. Los huevos van a estar principalmente en agua contaminada o, pues, por manos contaminadas. O bien, estos huevos van a ser ingeridos por insectos, principalmente algunos tipos de escarabajos o incluso moscas. Y estos van a formar la forma sustitucercoide o larvaria del parásito. Y es así como lo vamos a ingerir. En el caso del huevo, pues, va a adherirse a la mucosa intestinal, principalmente del intestino delgado. Ahí sus oncóspedas se van a disolver. Y, pues, va a internalizarse en el intestino, perdón. Y, pues, ahí va a crecer a su forma larvaria. Y, pues, posteriormente va a salir de nuevo al lumen intestinal y, pues, va a crecer como, pues, la forma adulta, ¿no? En el caso del cisticercoide o larva, pues, no es necesario que haga este paso ya que, pues, ya está en esta fase y va a crecer a su forma adulta. Ahora bien, si ustedes recuerdan en el caso clínico, ¿cuál fue el tratamiento que le dieron a nuestro paciente? ¿Con qué decidieron tratar la inmolepsis? Exacto, metromidazol. ¿Y ustedes creen que estuvo bien? Sí, estamos hablando de un cesto donde las tenias... La citromicina, ¿no? La citromicina se la dieron por el... por la IgM positiva neumónica. El tratamiento de elección para este es todo, es el prasicuantel. Exactamente. De hecho, pues, ahí sí, ahí se tuvo como, pues, un mal manejo del tratamiento porque, efectivamente, el prasicuantel es el tratamiento de elección para este tipo de parasitosis. Y, pues, aquí está la dosis, ¿no? Se las puse, son 25 miligramos por kilo de peso, es unidosis. O bien, si se tiene algún problema con este medicamento, pues, se puede usar la niclosamina. El diagnóstico, el estándar de oro para hacer el diagnóstico, pues, va a ser la visualización de los huevos o proglótides en las cestis, que fue lo que vimos en el caso clínico. Y, pues, nada más. Y, bueno, pues, ya finalmente hablando un poquito sobre ya de las características generales del parásito, quise buscar si había alguna coexistencia con este parásito y la tuberculosis. Y encontré este artículo que, bueno, es, no es tan reciente, pero es de 1969 y desde entonces encontraron que se hizo un, este, un, un estudio experimental en ratones buscando esta relación, ¿no? Se vio que estos ratones inmunizados con la BCG, obviamente, bueno, el vacilo de la tuberculosis, los animales inmunculaban naturalmente con este parásito de la imenolepsis. Y, pues, se encontraron principalmente dos cosas. Primero, que en muchos de los ratoncitos, la imaginación intestinal y la enteritis aguda, pues, mataron a, de manera como precoz a estos pacientes. Y la segunda, algo muy interesante, es que se encontró una relación con el sexo. Pues, se vio que los ratones machos morían de manera, pues, anterior o más temprana que las hembras. Y, pues, como para lograr hacer, como, vaya, confirmar esto, lo que se hizo fue que en uno de los ratoncitos se les inyectaba testosterona para ver si tenían una carga de parásitos mayor que las hembras, ¿no? Y, efectivamente, se encontró que estos ratoncitos que eran machos y se les inyectaba testosterona, pues, se les, sí tenían una carga mayor de parásitos y, además, pues, morían más tempranamente. Sin embargo, pues, yo pensaría, ¿no? Bueno, ellos, el estudio pensó, este, si esto pasa con la inyección de testosterona, pues, seguramente con las hormonas femeninas, estradiol, pues, a lo mejor disminuye la carga de estos, de estos, de estos parásitos. Sin embargo, pues, no, esto no fue, esto no fue exitoso y no se vio relación. Ahora, lo que yo quiero comentarles aquí, algo muy importante, es que, pues, si ya tenemos esta infección de inmunolepsis, NANA, también, como ya mencionaron, este es todo es propio de poblaciones con subdesarrollo, ¿no? O sea, poblaciones rurales y todo esto. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con estas características y, además, esta parasitosis que cambia de gran manera la reacción inmunológica o la respuesta inmunológica que puede tener un paciente con una co-infección con tuberculosis, pues, tratarlo y pensarlo de manera temprana, ¿no? Para lograr darle a nuestro paciente un diagnóstico y un tratamiento adecuados. Y eso es todo. Muy bien.